Las 24 horas del día No importa el lugar No importa la hora Siempre primeros en la noticia Putaendoinforma.cl Un concierto sencillamente maravilloso fue el que brindó al coro polifónico Humberto Quinteros Lepe de San Felipe la tarde del martes en el templo de la parroquia San Antonio de Padua de Putaendo Básicamente ha sido villancicos que han querido compartir con nosotros la gente del coro y lo que al público, a la gente que ha asistido le ha agradado mucho y en ese entendido nosotros también estamos bastante conformes con esta actividad porque sabemos que va por una buena causa El elenco encabezado por Jorge Contreras Parra deleitó a un importante marco de público que llegó a deleitarse con los diferentes villancicos interpretados por este coro que dejó prestancia de toda su preparación y esfuerzo que recibieron su reconocimiento en el cerrado aplauso brindado por los putaendinos y putaendinas que llegaron hasta el templo parroquial de Putaendo que en el último tiempo ha acogido a diferentes actividades culturales lo que se convierte en una muestra palpable de la apertura que ha tenido la parroquia San Antonio con la cultura en Putaendo Somos muy felices por tener la posibilidad de haber cantado en este marco tan lindo, en esta iglesia fantástica y también participar de la actividad social que es una de nuestras principales motivaciones Bueno, hemos desarrollado un repertorio de Navidad a propósito de la época en la que estamos y el coro Humberto Quintero Lepe les desea a todos los habitantes de Putaendo una fantástica Navidad El evento que contó con la organización y apoyo de la señorita Erika Reyes a Izaguirre y la parroquia San Antonio de Padua congregó a un importante marco de público entre los que se encontraba la primera autoridad comunal y el concejal Luis Sandoval Una actividad muy importante para la comuna, sobre todo en esta fiesta de fin de año que estamos ya a puertas de ella en Navidad sobre todo para traer un mensaje de paz, de amistad para todos los putasendinos y emocionante porque en el coro que estoy viendo hay un ex profesor, don Eseo Villarroel que hizo clases en el liceo Manuel Maniflite e inspector también entonces emocionado y también un gran saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento Para nosotros también significa acercar a la gente de alguna forma a que acompañen a este nacimiento del niño Jesús y el coro también está ayudándonos en eso y Jesús como ustedes saben no solamente nace aquí en el templo sino que también nacen las personas pobres y es por eso que con la Ciudad Erika hemos juntos decidido hacer esta campaña para dar cenas de Navidad a varias familias Quienes tuvieron la oportunidad de presenciar este magnífico concierto agradecieron la constante preocupación de la comunidad por traer eventos de calidad a Putaendo más aún en una época tan significativa como Navidad ¿Dónde está a morir? Llegaron a votar Delante de la puerta están dispuestos a bailar Putaendo informa Noticias al instante